jaja cae el xavi ha tenido que pillar una cuenta secundaria para que pueda y es increíble como no en lo alto bildi andote y eligiendo champs metas por favor juega a matar esta en el bronce por dios jajaja platino de cartón nunca hay una pregunta para saber si realmente eres meina de carril cuántas balas puede disparar y en 4 por el culo te la encuadro o o o o o